Evangelio de hoy, martes 16 de mayo del 2023, lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 5 al 11. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo, les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el paráclito, en cambio, si me voy, yo se los enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque ellos no han creído en mí. De justicia porque me voy al Padre, y ya no me verán ustedes. De juicio porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión En el Evangelio de hoy, los primeros versículos reflejan la tristeza de los discípulos ante el anuncio que Jesús les ha hecho de su separación. Jesús se va, y los discípulos sienten que con Él se van sus sueños, sus esperanzas. Pero Jesús insiste en que les conviene su marcha al Padre, porque así les podrá enviar al Espíritu. Jesús compensa la tristeza que deja su ausencia en los discípulos con esta promesa del Espíritu Consolador. El Espíritu Santo vive y está con nosotros en nuestra comunidad, en nuestras familias, en aquellos aspectos de nuestra sociedad que, con todo derecho, pueden ser llamados cristianos. Nos confieren una razón para la esperanza. La presencia viva del Señor en cada uno de nosotros nos ha proporcionado alegría. No importa cuán grande sea la avalancha de noticias negativas que los medios disfrutan presentándonos. Lo positivo del mundo supera con mucho a lo negativo. ¿Qué sentido tiene todo este discurso? Pues que, aunque falte Jesús, no nos faltará su Espíritu, su amor. Es una presencia nueva de Jesús, una presencia que viene después de la resurrección, y que no podemos dudar que existe y existirá. Pues Jesús ha ascendido. Jesús se ha marchado, pero no nos ha abandonado.